¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me encanta saludarlos. Bienvenidos nuevamente a un video del desafío de Buzz. Amores, como ustedes ya saben, este próximo capítulo estará cargado de una sorpresa bastante triste, pues posiblemente habrá un lesionado que tendrá que salir del desafío. Recordemos que la última en salir fue Emily, que se enfrentó a Porto, que dio la sorpresa de que se quedó, enfrentó a Maleha y a Carla de Beta. Definitivamente es que ahora Emily podría ser la más opcionada en entrar si es que la lesionada fue una mujer. Realmente esto traería cosas buenas para Emily, pero no sabríamos a qué equipo tendría que reingresar porque no tenemos muy claro quién podría ser el lesionado, que al parecer sí fue de gravedad por las caras que hacen sus demás compañeros. Vimos a los paramédicos y Andrea además les dice que esperará el parte médico para avisarles qué pasará con su compañero y sabemos que normalmente cuando pasan cosas así y en los anteriores desafíos es porque realmente es una lesión bastante grave que le cuesta el puesto en el desafío a la persona lesionada. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto. Déjenmelo saber en los comentarios.